Vamos a hacer, ya habíamos visto lo que eran los núcleos, ¿verdad? Los aniones, los cationes, esos formaban los iones. Ahora vamos a hacer las especies isoelectrónicas. Dice que se llaman especies isoelectrónicas a las que tienen el mismo número de electrones. Nosotros ya sabemos cómo calcular los electrones en un átomo neutro y en un ion. Ya sabemos que si la carga es positiva, para calcular los electrones, ¿qué hacemos? Los protones, si es positivo, restamos con el valor de la carga. Y cuando es un anión, si es menos, lo cambiamos con más. Entonces, tenemos aquí dos aplicaciones. Ustedes van a indicarme cuáles son las especies isoelectrónicas. Es decir, cuáles son los núcleos que tienen el mismo número de electrones. Van a colocar su respuesta, por ejemplo, 1 y 2, o 1, 2 y 3. En los dos ejemplos, cuando lo terminan de resolver, me lo mandan por WhatsApp. Entonces, empiecen trabajando. Si no logran ver algo, me avisan. Si no logran ver algo, me avisan. Si no logran ver algo, me va ver algo. Pues si no logran ver algo, me va hacer algo, me va hacer algo. Obviamente, cuando lo intentan utilizar el mismo número de electrones y de obtener lo mismo, me va a poner algo de electrones en un ál en el mismo número 8. Gracias. 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 A ver, acá está el archivo mejor. Ahora ya está. Ah, ya. José, tú no estabas en la clase pasada. Por ejemplo, si nosotros tenemos así, el resto voy a resolviéndolo. Este es un ejercicio solamente para José. Si tenemos así, por ejemplo, el elemento B, y tenemos 12, 15. ¿Cuántos electrones tiene el núcleo? ¿Sí? ¿Puedes volver a explicar la pregunta? Porque mi dice ahí no lo voy a escuchar bien. Ah, ya. Nos preguntan cuáles son las especies isoelectrónicas. Es decir, ¿cuántas de estas tienen la misma cantidad de electrones? Nada más. Pueden ser, por ejemplo, la 1 y la 3, que tengan la misma cantidad de electrones. Y ustedes colocan como respuesta 1 y 3. Nada más. También puede ser la 2 y 4. Colocan como respuesta 2 y 4. Gracias, Rosa. Sí, gracias. 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 Lo siento, se vea y del internet. Se vea el internet, porque con los otros grados que enseño, no. Ya ven. Ahí está nuevamente la práctica Como le estaba explicando José José si tenemos este Elemento 20 y 10 ¿Cuántos electrones Habrían ahí? Eso si tienes que saberlo ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos? 20 José 20 20 electrones Electrones te estoy preguntando Este átomo es neutro ¿Por qué es neutro? Porque aquí no aparece ninguna carga Como en los elementos que están acá Como en los núcleos que están aquí Entonces cuando un átomo era neutro Nosotros decíamos que el número de protones Era igual al número de electrones Entonces ¿Cuántos protones tiene este elemento? Acuérdate bien Protones José José ¿Sabes la respuesta? 20 No Los protones Son los que están acá 20 Son estos Los que están en la parte de abajo Este de acá Es el número de masa Que son protones más neutrones Pero yo solamente te estoy preguntando ¿Cuántos protones? Entonces Si hay 10 protones El número de electrones También sería 10 Si yo te muestro este elemento Así 15 y 8 ¿Cuántos electrones tendría? 20 8 8 8 8 8 electrones Ahí es fácil cuando no hay carga Pero cuando se convierte Cuando ya es un ion Por ejemplo Si fuera así Este ion Es un cation Porque tiene su carga positiva Porque tiene su carga positiva Entonces ¿Cómo vas a hallar tú Tus electrones? Vas a hacer esto Número de electrones Vas a colocar los protones Que habíamos Allá Y como aquí es más ¿Qué vas a hacer tú? Vas a colocarle El signo contrario Que es menos Ok Le vas a colocar menos Menos ¿Quién? El numerito que está acá Que es 2 Electrones Es 11 ¿Entiendes José? Sí Ya Y si yo te muestro así ¿Cuántos electrones habrían? 12 menos 1 12 menos 1 Muy bien Número de electrones 11 Entonces Estos son los cationes Todo bien hasta ahí Ahora si yo te muestro Por ejemplo Así X Menos 3 15 Y 32 ¿Qué vas a hacer? El número de electrones ¿Cómo sería? 15 más 3 Exacto Cambiamos el signo menos Por el más Y 3 Número de electrones 18 Entonces lo mismo vas a hacer tú En esos ejercicios Como les dije Las especies isoelectrónicas Son las que tienen La misma cantidad de electrones Ahorita ya te enseñé Cómo hallamos los electrones Ya sean los iones O los átomos neutros Entonces tú nada más Vas a tener que hallar Los electrones De cada uno Y luego después Vas a decir Vas a indicar Cuáles son las especies Electrónicas Por ejemplo Si 1 y 5 Tienen la misma cantidad De electrones Tú vas a colocar La respuesta 1 y 5 Nada más Igualito con el ejercicio 2 Yo lo hice Ya Pueden mandarlo Por whatsapp Sus soluciones Pueden Ok Profesora Profesora ¿Al grupo o A mi A mi número Ok ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, entonces mándenlo para pasar ya con lo otro. Ok. ¿Todos ya lo mandaron? ¿A quién falta? ¿O todos ya lo resolvieron? ¿Todos ya lo resolvieron? ¿El ejercicio dos nos falta? Ya a ver, terminan rapidito para pasar con lo otro. La dos es igualita, solamente que ahí al inicio hay un átomo neutro que no tiene carga. Y cuando un átomo no tiene carga, habíamos dicho que el número de electrones es igual al número de protones. Nada más. Entonces, con ese ya lo puedes resolver. ¿Puedo copiar lo de abajo, tipos de núcleos? Sí, ya vayan copiando lo de abajo. Vayan copiando. Sí. 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 Gracias. El ejercicio 2. El de aquí, ¿cuántos electrones tiene el primero? 32. 32. Es un átomo neutro. Tiene la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. En el segundo, ¿cuántos electrones? 18. 18. Porque se restan 20 menos 2. En el tercero, igual a 18. Igual a 18. Es un átomo neutro. La cantidad de protones es igual a la de electrones. Y en el número 4, ¿cuántos electrones? 16. 16. 16. Muy bien. La respuesta sería 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahorita con lo siguiente. Ah, ya. Tipos de núcleos. Vamos a ver tres tipos de núcleos. Primero están los isótopos. Como vemos aquí. Isótopos. ¿Qué significa topos? Lugar e iso igual. Significa que los isótopos son los que tienen igual lugar. Es decir, igual número atómico. Porque el número atómico es el lugar donde ellos van a estar ubicados en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa isótopos? Los que tienen igual lugar. Y el lugar también era igual al número de protones. Entonces, los isótopos son los que tienen el mismo número de protones. Vamos a ver aquí los tres isótopos del hidrógeno, que es el ejemplo más conocido. Tenemos aquí H, el primero, protón 1 y número de masa 1, que se le llama protio. El deuterio, que tiene el número de masa 2. Y el tritio, que tiene el número de masa 3. ¿Ya? En el primero hay cero neutrones, en el segundo hay un neutrón, y en el tercero dos neutrones. ¿Cómo hallamos los neutrones? Número de masa menos número de protones. Como nos damos cuenta aquí, tienen el mismo número de protones. ¿Ok? El mismo lugar. Entonces, copienlo rapidito. Me avisan si terminan para pasar con el siguiente. Con la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Terminaron de copiar? Sí, profesora. Todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar. Gracias. Aquí visten. El más abundante de ellos tres, de esos tres isótopos del hidrógeno, es el proteín, ¿ya? Que se encuentra en el ambiente en el porcentaje de 99,985%. Es decir, es recontra, o sea, se encuentra más en el ambiente. ¿Ya? Los otros son mínimos. Llamados también hílidos. Son átomos diferentes que pertenecen a un mismo elemento. Esos son los hílidos. Pero son átomos diferentes que pertenecen a un mismo elemento químico. Y se caracterizan por tener diferente número de neutrones, pero igual número de protones. ¿Ya? Esos son los hílidos. Y los isótopos de un elemento se caracterizan por tener iguales propiedades químicas. Nada más. Ahora vamos a ver los isóbaros. Varos significa masa. E iso significa igual. Entonces los isóbaros son átomos de distintos elementos que tienen el mismo número de masa. Como vemos aquí los ejemplos, tenemos el aluminio, número de protones 13, número de masa 28, y el magnesio, número de protones 12 y número de masa 28. Como nos damos cuenta, el número de masa es el mismo. Y ahora los isótonos, tono, neutrones e iso igual. Son átomos de distintos elementos con igual número de neutrones. Como nos damos cuenta, en los isóbaros e isótonos pertenecen a diferentes elementos. Sin embargo, en los isótopos pueden ser del mismo elemento. Oye, tenemos acá el nitrógeno y el... ¿Vario será? ¿Vario? El esto es. Tiene 14 de masa, 7 protones, 12 de masa y 5, boro es, boro creo que es, b de boro. Y 2 de masa y 5 protones. Y si nosotros restamos, en el primero habrían 7 neutrones y en el segundo también 7 neutrones. Ahí nos damos cuenta que tienen, que son isótonos. Entonces, copien para pasar a unos ejercicios. Ya, copien. Me dicen cuando termino. ¿Qué? ¿Qué es? Gracias. 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 Y ahora sí terminaron. Sí, ¿verdad? Ustedes van a colocar ejercicios Colocan 1, 2 En vez de 12, 13 Le colocan el número que corresponda 1, 2, 3 En el primero me van a indicar Qué especies presentan la reglación correcta Ya sea son isótonos, isobáricos, electrónicos Acuérdense cuáles serán las partículas fundamentales Hacen la número 1, que es la 12 Y me lo mandan Quiero ver yo su proceso No que lo marquen por marcar Por ejemplo, que me indiquen cuántos electrones Para ver si son isoelectrónicos O la cantidad de neutrones Para ver si son isótonos ¿Ok? Su proceso quiero ver Entonces empiecen resolviendo No que lo marquen por marcar No que lo marquen por marcar No, 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 no Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Beleza. ¿Salió el ejercicio 1? Gracias por ver el video. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 1? Alguien que me diga la respuesta. ¿Si ya lo sacaron o todavía? Fernanda, ¿ya lo sacaste? ¿Profesora, es la A? ¿La A? No. A ver, miren bien. Hagan su proceso y me lo mandan. Miren bien. Acuérdense que son isótopos, isótonos, isóbaros, partículas fundamentales, especies isoelectrónicas. Acuérdense, acuérdense bien. Gracias. 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 A ver. Vamos a ver. 30 nucleones. A ver. 30 nucleones. A ver. No. No. ¿Qué eran los nucleones? Masa. Masa. No me voy a usar la C. No. La D. La C. Ah. Sí. La C. La C. La C. La C. Muy bien. Exacto. En la primera no son isótonos. ¿Por qué? En la primera. En el primer núcleo del sodio. A ver, nos dicen isótono. Se supone que tienen que ser el mismo número de neutrones, ¿verdad? En el isótono del sodio, es decir, aquí, ¿cuántos neutrones hay? Trece. Trece. Y en el segundo, ¿cuántos neutrones hay? Doce. Doce. Y si son isótonos, se supone que tienen que ser la misma cantidad de neutrones, y como aquí vemos, es diferente. Isobáricos. ¿Qué significaba isobáricos? Igual masa. Igual masa. Como vemos aquí, doce y catorce no son el mismo número, entonces tampoco son isobáricos. Isoelectrónicos. Significa que tienen que tener la misma cantidad de electrones. En el primero, ¿cuántos electrones hay? Veinte. Veinte. Y en el segundo, veinte. Exactamente. Entonces, esto sí es correcto, son isoelectrónicos. Ustedes ahí colocan su proceso, cuarenta menos veinte y veintiuno menos uno. ¿Ya? Aquí dice, a ver, la pregunta de, ¿qué son los nucleones? Es la masa, ¿no? La masa. Los nucleones son los átomos, perdón, son este... Son los que se encuentran en el núcleo. ¿Quiénes se encuentran en el núcleo? Los protones y los neutrones. Y los protones y neutrones juntos, ¿qué eran? El número de masa. Entonces, como vemos aquí, en el primero hay dieciséis nucleones, y en el segundo, catorce nucleones. No hay treinta nucleones. Entonces, ese también es incorrecto. Ya sabemos que la respuesta es la C, ¿verdad? Aquí dice, partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales? Acuérdense. ¿Saben la respuesta o no? ¿Saben la respuesta de qué son, cuáles son los partículas fundamentales? Nada. Jack, ¿sabes cuáles son los partículas fundamentales? No recuerdo muy bien. Rosa María. ¿Suma el número de masa más el número atómico? Número de masa más número atómico. Sí, pero específicamente, si tuviéramos un yon, no podríamos decir eso. Solamente eso se cumple en los átomos neutros. Las partículas fundamentales es la suma de los protones, de los neutrones y de los electrones. Esas son las tres partículas fundamentales. Nada más. Ya. Entonces, como vimos, la clave es la C. A ver, calcula el número atómico, no sé qué es. Y solo no conviene. Ya. Repitito vamos a hacer la 13 y 14, 15 y 16 lo hacen en su casa. Ya. Y vemos la siguiente clase. Dice, calcula el número atómico de un átomo. Supongamos que el átomo es X. Ya. Dice que calculemos el número atómico. Ah, le vamos a colocar, porque no sabemos quién es. Sabiendo que es isótono con el cobalto, número de masa 58 y 27 de protones. Isótono. ¿Qué era cuando dos elementos son isótonos? ¿Qué tienen que tener igual? Igual neutro. Igual número de neutrones. Entonces, vamos a calcular el número de neutrones. 58 menos 27. ¿Cuánto es? 31, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma cantidad de neutrones. Si este tiene 31 neutrones, nuestro átomo X también va a tener 31 neutrones, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poder saber su número de masa. Porque el número de masa era el número de protones A más el número de neutrones, que es 31. No, ¿de acuerdo? ¿Entienden eso? Sí. Sí, muy bien. Si supongamos que el número de masa hubiera sido 2, nosotros ya sabríamos el número... Perdón, si el número de protones es 2, nosotros ya sabríamos que el número de masa sería 2 más 31, es decir, 33. Pero como no conocemos todavía a cuánto es igual, colocamos una letra. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice después? Y su número de nucleones fundamentales es de 57. Nucleones, ¿cuáles serán los nucleones? Masa. La masa. Entonces, igualamos. A más 31, ¿a quién tiene que ser igual? A 57. Muy bien. ¿Y cuánto valdría A? 26. 26. La clave, la... Porque nos piden el número atómico, que es A. ¿Entienden? Sí. Ya. Así van a ser los siguientes ejercicios. Por ejemplo, si ustedes le piden calcular el número atómico, le colocan una letra para que puedan seguir resolviendo e ir llenando los demás datos. Porque si ustedes no le colocan nada, si no le hubiéramos colocado nada aquí, no hubiéramos podido deducir que acá era más 31. ¿Ok? Siempre traten de agregarle una letra para lo que nos piden, nos piden ayer en el problema. Entonces, copien y la clase ha terminado. Lo hacen, resuelven la 14, 15 y 16. ¿Ya? Sí, no lo podemos mandar lo que hemos resuelto como tarea de llevarle el foto. Sí, sí, me lo mandan. Me lo mandan por WhatsApp. Si lo resuelven ahorita, me lo mandan, normal. Toda, toda la tarea, la parte. Sí, toda. Entonces, copien 14, 15 y 16. O tómenle una foto, un screenshot. Y lo resuelven ustedes. Adiós profesora, gracias, yo le tomo la foto. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora.